El escritor Francisco Gómez Canella nos demuestra en este libro que pese a las dificultades que nos encontremos en la vida se puede ser muy feliz. Sin una meta, sin un sueño, es muy difícil alcanzar la felicidad. El arte de vivir consiste en tener siempre un sueño por el que luchar. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com